¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 258 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso, ya que sí, parece ser que ha dejado de ser una vez más Jujutsu Kaisen para regresar con el ya conocido Sukuna Kaisen. Debido a que sí, Hege no podía permitir que Sukuna fuera paleado por tanto tiempo, y en este episodio vemos la supremacía de Sukuna. Ya que este finalmente es capaz de expandir su dominio, además de también estar a punto de acabar con nuestro prota Itador y a lanzar la tan aclamada flecha de fuego. Por lo que sí, sin duda alguna, este capítulo es redondo para Sukuna, a pesar de los esfuerzos de nuestros protas por intentar sobrevivir. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 258 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 30. Y ahora sí, como recordaremos, en el capítulo anterior tuvimos a nuestro prota Itadori atacando a Sukuna sin parar con una ráfaga de Black Flash. Algo que sin duda alguna fue totalmente épico e impactante. Mientras este capítulo comienza con la frase, ambos han aumentado su voltaje. De esta forma se nos empieza a explicar principalmente el efecto que tiene el Black Flash. Ya que se nos menciona que Goyo Satoru construyó un circuito único para su técnica inversa tras su estado de despertar provocado por dos Black Flash. Y lo que permitió esto fue la distribución de ese proceso en diferentes regiones de su cerebro, reduciendo la fatiga y agilizando su velocidad. Hay que recordar que Satoru de por sí ya tenía capacidades importantes para curar su cerebro debido al uso de su infinito, ya que Satoru estaba muy acostumbrado a curar su cerebro por esta razón. De cualquier forma se nos comenta que al igual que Satoru, el rey de las maldiciones Sukuna recuperaría todos sus brazos y arrastaría con todos los hechiceros de la escuela. O al menos eso es lo que debería haber pasado. Lamentablemente para Sukuna, Itador y Yuji golpeó con 7 Black Flash a Sukuna y el límite que une el alma de Fushiguro Megumi con el alma de Ryomen Sukuna se vio afectado. Esto hizo que Ryomen Sukuna perdiera toda esperanza de recuperar su técnica inversa desgastada. Así es, básicamente en este punto se nos comenta que el plan original de Sukuna era que tras estos Black Flash, él pudiera recuperar su técnica inversa de golpe al igual que Satoru para regenerarse en poco tiempo. Lamentablemente gracias a los Black Flash de Itadori esto fue imposible para él. Y un detalle también muy importante por el cual estuvimos debatiendo el capítulo anterior es que al parecer en este capítulo se confirma que Itadori lanzó 7 Black Flash y no 8 como muchos comentaban. Ya que si hay un momento en el que ambos se enfrentan en un duelo de Black Flash y pareciera que realmente Sukuna es el que lanza un Black Flash. Así es, mientras que Itadori lo tanquea con el hombro. Y gracias a este capítulo se confirma que en efecto ese Black Flash fue lanzado por Sukuna y no por Itadori. De cualquier manera aún así el récord de Itadori es de 7 Black Flash consecutivos, al menos hasta el momento. Tal vez podría seguir con más pero observamos que el estilo de batalla va a cambiar a partir de ahora. Ya que después de toda esta explicación por parte de Sukuna e Itadori, ahora pasamos con Miguel y Lauri. Los cuales como sabemos ya estaban escapando del campo de batalla. A lo que Miguel menciona, hiciste un buen trabajo Lauri, eres un maestro en tu arte. A lo que Lauri responde, si muero podré irme en paz. De esta manera observamos como algo sorprende a Miguel en el horizonte. El cual menciona, oh no tienes que estar bromeando. Revelándonos ahora si la razón de la sorpresa de Miguel. Ya que Sukuna dice, expansión de dominio, relicario demoniaco. Mientras el narrador menciona, el rey logró recuperar su dominio gracias a sus Black Flash. De esta manera observamos un escenario realmente turbio y amenazante. Ya que el relicario maldito de Sukuna no es el que siempre habíamos visto hasta el momento. Sino que más bien es un dominio amorfo. De hecho precisamente por esta razón, algunos comentaban que tal vez es una mezcla del relicario maldito de Sukuna original con el dominio de Megumi. Y a pesar de que en el manga no se confirma, la verdad es que esta teoría podría tener algo de razón. Ya que posteriormente veremos que este dominio fue hecho con varios votos vinculantes y mezclas raras. Por lo que es bastante probable que al no poder completar el relicario por su propia cuenta por estar dañado. Este haya llenado los espacios vacíos con el dominio de Megumi. Como dije, esto no está confirmado pero es bastante factible. Sobre todo por la forma que podemos ver de este dominio. De esta manera precisamente antes de que se active el dominio y comience su destrucción. Comenzamos con la explicación de cómo Sukuna fue capaz de activar el mismo. Mientras se nos dice. Sukuna utilizó diferentes signos de manos y siguiendo los pasos de Gojo distribuyó las cargas de su expansión de dominio. Y de sus técnicas de barrera en diferentes partes del cerebro que no habían sido afectadas por el vacío infinito. A pesar de que el relicario fue activado con varios elementos inciertos. Como el voto vinculante improvisando signos de manos. Su potencia y rango no se han visto afectados debido a los Black Plashes. Así es, una vez más se nos comenta aquí que Sukuna volvió a utilizar los votos vinculantes ya característicos. Lo cual lo ayuda a solucionar bastantes de sus problemas a la hora de pelear. En este caso parece que agregó más movimientos de manos para que su dominio pudiera tener el mismo alcance y potencia. Algo que sin duda alguna llama bastante la atención. De cualquier manera el alcance del dominio de Sukuna se demuestra en esta imagen. Ya que podemos ver como a partir del relicario maldito. La destrucción comienza a crecer alrededor de Shinjuku. Mientras que incluso somos capaces de ver algunos cuervos alrededor. Lo cual también nos puede decir que Mei Mei estaba muy cerca del lugar o incluso que ya estuvo a punto de ser afectada por el dominio. Hay que recordar que Mei Mei se mantenía a la distancia para lanzar algún tipo de ataque sorpresa. Por lo que es posible que al ver la expansión del dominio ella también haya decidido escapar. O tal vez no, habrá que ver si Mei Mei participa de alguna manera. Pero bueno antes de continuar con la expansión del dominio ahora cambiamos de escenario. Ya que se nos muestra un flashback. En el cual se nos explicará como es que los hechiceros intentaron sobreponerse al dominio de Sukuna. Debido a que Hakari es el primero que comienza a hablar mencionando. Si quieren pelear contra Sukuna necesitan saber usar técnica inversa. Además de conocer técnicas antidominios. A lo que ante esta mención Maki levanta la mano y menciona yo no puedo usarlas. Pero obviamente Hakari se molesta diciendo que claramente no estaba hablando de ella. Debido a que Maki por si sola tiene una gran resistencia y también es alguien antidominios. Por lo que bueno ella no entra en la categoría normal de los hechiceros. De cualquier forma ante esta mención de Hakari observamos que Shoso responde. Si se trata de la técnica inversa entonces Yuji y yo no tendremos problema en usarla. A lo que Itadori responde bastante extrañado por esta situación. De esta forma Shoso continúa diciendo. Yeri, Hakari y Okotsu siempre me he preguntado. ¿De dónde reponen la sangre perdida cuando regeneran su cuerpo usando la técnica inversa? A lo que vemos que Hakari responde rápidamente. Mi técnica inversa es completamente automática. Así que no tengo idea. De esta forma Yuta también menciona. Yo también lo hago de manera intuitiva. Así que no lo sé. Mientras que la única que sí tiene una respuesta clara de esto. Es la mismísima Shoko. La cual menciona. Yo convierto mi energía maldita en sangre. Explicando que hay muchas personas que pueden utilizar la técnica inversa en sí mismas. Pero hay pocos que pueden sanar a otros. Una de las razones de eso es porque no están acostumbradas a hacerlo. Y la otra es porque el cuerpo del receptor la rechaza. El rechazo se puede deber porque la energía maldita no acepta la sanación. O porque el otro cuerpo rechaza la conversión. Es por esto que cosas como la efectividad y velocidad varían de persona a persona. Y bueno básicamente en este momento Shoko demuestra su conocimiento de la técnica inversa. Con la cual obviamente ya debería haber curado a Satoru Gojo. O eso es lo que todos estamos esperando. Pero bueno de cualquier manera ahora sí ante la respuesta de Shoko. Observamos que Shoso menciona. Como pensaba. Yo también tengo la capacidad de convertir la energía maldita en sangre. Como Yuya ha ingerido a nuestros hermanos menores. Esta habilidad también debería surgir en él. Junto a alguna técnica de manipulación de sangre. Y no solo eso. Gracias a nuestra constitución. No tendremos problema con el consumo masivo de energía maldita. Que es el principal obstáculo de la técnica inversa para otros. O eso creo. De esta manera Shoko menciona. Eso significa que ustedes dos tienen menos obstáculos. Para aprender la técnica inversa en comparación a los demás. Así es. Al parecer gracias a esta explicación de Shoso. Se nos explica. Que los usuarios de manipulación de sangre. Tienen más facilidad para usar técnica inversa. Algo que tiene mucho sentido. Y bueno. Al menos se le da algún tipo de ventaja. A los usuarios de esta técnica. Que honestamente estaban demasiado nerfeados. De cualquier manera también gracias a la explicación de Shoko. Esto quiere decir que al parecer Yuji y Shoso también tienen cierta facilidad para curar a los demás. Esto claramente si llegaran a trabajar en este tipo de técnica. De cualquier manera ahora Shoso menciona. Es por eso que quiero que te emparejes al menos una vez. Con alguien que pueda usar la técnica inversa. En nuestro próximo entrenamiento de intercambio. Ante esta frase de Shoso. Y Tadori se sorprende. Preguntando a que se refiere con entrenamiento de intercambio. A lo que finalmente Uyuy participa. Mencionando. Mi técnica consiste en teletransportar objetos por el espacio. Así que puedo llevar lejos a alguien conmigo. O más bien a alguien a quien haya marcado. De esta manera observamos que Tadori se sorprende por la mención. Pero Uyuy continúa hablando. Diciendo. Visualícenlo de esta forma. Es como si dividiera mi objetivo. Y lo pusiera en una caja. Esta caja es un regalo de cumpleaños para otra persona. Así que no puedes sacar su contenido sin permiso. En otras palabras. Si pido permiso a esa persona. Entonces puedo sacar el contenido dentro de la caja. De esta forma puedo cambiar las almas. Entre dos personas marcadas. De esta manera a pesar de que en un principio. Pareciera que Tadori no había comprendido la explicación. Observamos que gracias con su experiencia. En la manipulación del alma. Parece ser que si lo comprende de una buena manera. Ya que este le pregunta Uyuy. Bueno es que cuando peleé con Majito. Me dijo que cuando se cambia la forma del alma. El cuerpo también cambia. Si nuestras almas son intercambiadas. Entonces nuestros cuerpos. También serán arrastrados por la forma de la otra alma. Y cambiarán ¿verdad? De esta forma. Ante el cuestionamiento de Tadori. Uyuy le responde. Que no tiene que preocuparse. Ya que los intercambiará sin abrir la caja. Si no la abro. Será como si nunca se hubieran cambiado de lugar. De esta manera. Para aclarar más las cosas. Observamos que Kusakabe menciona. Funciona. Itadori. Eres alguien que se ha vuelto demasiado fuerte en poco tiempo. ¿Sabes cuál es la razón principal? Ante esta pregunta de Kusakabe. Observamos que Itadori se sonroja un poco. Mientras sonríe. Y responde. ¿Tú crees? No lo sé. Supongo que porque tengo talento. ¿Quién sabe? Pero Kusakabe responde firmemente. Es por su cuna. En los deportes. O en cualquier actividad. El movimiento se queda grabado en el cuerpo. Después de repetirlo una y otra vez. Sucedió lo mismo cuando su cuna tomaba el control de tu cuerpo. Y utilizaba su hechicería. Lo que significa que tu cuerpo. Debería poder recordar la hechicería de un grado especial. Es por eso que tu crecimiento es anormalmente rápido. La verdad es que la reacción de Itadori. Por esta afirmación de Kusakabe. Es realmente espectacular. Ya que si durante mucho tiempo. Itadori creyó que el hecho de tener a su cuna en su cuerpo. No lo había afectado en lo más mínimo. Pero obviamente para este punto. Sabemos que eso si tuvo bastante repercusión en su cuerpo. Y ahora Kusakabe lo confirma. De cualquier forma. Kusakabe explica que por esa misma razón. Harán un entrenamiento de intercambio. Comenzando por el propio Kusakabe. El cual menciona. Voy a grabar en tu cuerpo. Los conceptos básicos del control de la energía maldita. Y mi arte de barreras. El dominio simple. De esta manera. Ante la afirmación de Kusakabe. Rápidamente Hakari pregunta. No se supone que en cuanto al nuevo estilo de sombras. Hay un voto vinculante. Que prohíbe a sus usuarios. Enseñarlo a personas que no sean oficialmente discípulos de la escuela de sombras. Pero ante esta situación. Mei Mei responde. No hay problema. Yo me encargué de eso. Preguntándole que fue lo que hizo. Y por qué se ve así de feliz. La verdad es que en este caso. No tengo muy claro que es lo que Mei Mei hizo. De cualquier forma. Uy uy. Después de esto. Dice algo bastante importante. Ya que al tener el plazo de un mes. Su límite para intercambio. Es de dos veces por persona. Así que pide que por favor piensen cuidadosamente. Cuáles serán sus opciones. Ya que si gracias a esta habilidad de Uy uy. Ahora se confirma. Que este intercambio de cuerpos. Fue lo que hizo que los hechiceros. Pudieran mejorar sus habilidades rápidamente. Además de que también da una explicación. A la frase de Yuta. De que hicieron trampa a la hora de entrenar. Pero bueno claramente también. Este comentario de Uy uy. Nos deja una interrogante muy importante. Y es que si en primera instancia. Está confirmado que Itadori cambió su cuerpo con Kusakabe. Pero obviamente también debió intercambiar cuerpo con alguien más. Y esta es una de las preguntas principales. ¿Quién fue el otro elegido? Obviamente una pista que tenemos para esto. Es lo que menciona Shoso. Y es que Itadori tenía que intercambiar cuerpo con alguien. Que supiera técnica inversa. Es por eso que esto reduce drásticamente la lista. Ya que sabemos que Kusakabe no sabe utilizar esta técnica. Y de esta manera a mi parecer. Los principales candidatos vendrían a ser Satoru Goujo. Y el propio Yuta. Creo que cualquiera de ellos dos. Habría sido una gran opción para intercambiar cuerpo con Itadori. Ya que además de la técnica inversa. También Itadori pudo haber aprendido algunos conceptos importantes. Como el hecho de expandir un dominio. Así es gracias a la confirmación del cambio de cuerpos. Ahora la posibilidad de que Itadori pueda expandir un dominio. Es mucho más factible. También el uso de la energía maldita más eficientemente. Creo que sería de gran ayuda a la hora de intercambiar cuerpo con estos dos. Algunos podrían decir que tal vez Noritoshi sería una opción. Por tener la técnica de sangre. Pero directamente como observamos. Yuji no mejoró mucho en la técnica de sangre. Así que honestamente dudo mucho que esa haya sido una de sus opciones. Yo creo que lo más lógico es que sea Goujo o Yuta. Pero bueno ya veremos cuando se confirme. Y en mi parecer la confirmación podría darse. En el momento en el que Yuji expanda su dominio. Ya que si a mi parecer. Gracias a los 7 Black Flash consecutivos que Itadori lanzó. En este momento debe ser capaz de sacar el máximo de cualquier habilidad. Que se encuentre dentro de su cuerpo. Así que si la expansión está en su cuerpo. Creo que Yuji podrá hacerlo. Pero bueno ahora si después de todo este análisis. Continuamos con la historia. Ya que precisamente después de confirmarnos. Que Itadori cambió cuerpo con Kusakabe. Observamos que este ante el dominio de su cuna. Activa el nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Así es Itadori es capaz de utilizar el dominio simple. Además de que a mi parecer. A pesar de que en este punto lo va a usar de manera defensiva. Creo que también podría usarlo de manera ofensiva. Tal como Kusakabe lo hizo anteriormente. Esperemos que veamos a Itadori peleando a su máxima potencia. Como Kusakabe en capítulos anteriores. De esta manera ahora si tenemos un escenario realmente espectacular. Ya que Itadori encara directamente al relicario maldito. Observando como este es capaz de emitir una ráfaga de cortes a su alrededor. En un escenario realmente brutal. Ya que este dominio pareciera más bien una especie de huracán o torbellino. Directamente se ve completamente impresionante. A pesar de todo el caos. Nuestro prota es capaz de hacerle frente a esta increíble amenaza. Mientras muy seriamente piensa. Este dominio está incompleto. Debo resistir aquí hasta que se forme una apertura. De esta manera el narrador nos explica. Que al parecer el planteamiento de Itadori Yuji es correcto. Ya que en ese momento crítico Ryomen Tsukuna no ha disminuido ni el radio máximo de su barrera. Ni el alcance de su efecto. A diferencia de como lo hizo aquella vez en Shibuya. Cuando se cubre el dominio con una barrera cerrada. Se elimina la restricción que proporciona una ruta de escape. Lo que hace que el área afectada tenga menos potencia. Lo que significa que las especificaciones de cada dominio cambian dependiendo del objetivo del usuario. En este caso el golpe seguro se activará en todos los seres que entren en el paisaje materializado de Tsukuna. Explicándonos que Tsukuna hizo esto debido a que es imposible capturar a Maki Zenin en una barrera normal. Porque no tiene energía maldita. Así es, en este momento se nos confirma que precisamente Maki es la que obligó a Tsukuna a golpear a todo lo que se encuentre dentro de su dominio. A mi parecer esto es mucho más desgastante para Tsukuna. Ya que si se enfocara simplemente en atacar a los individuos en su dominio. Obviamente los cortes serían en menor cantidad. Pero Maki lo obliga a desgastarse aún más. Algo que sin duda alguna es un buen aporte. De cualquier forma se nos dice que sin embargo en su estado actual. Ryomen Tsukuna no puede mantener activado por mucho tiempo este dominio de gran nivel. Es por eso que finalmente se nos aclara que la cantidad de tiempo que Tsukuna puede soportar es de 99 segundos. Diciéndonos muy claramente que después de 99 segundos. El dominio de Ryomen Tsukuna colapsará. Mientras observamos un torbellino de cortes realmente brutal. Además de que también se nos muestra como los hechiceros intentan soportar dentro de este dominio. Siendo el primero Itadori que ya lo habíamos visto con su nuevo estilo de sombras. También se observa algo muy extraño. Ya que Maki está soportando el ataque. Pero al parecer es Miwa la que se encuentra junto a ella para evitar que Maki sea despedazada. Así es de alguna manera Miwa llegó al campo de batalla para proteger a Maki. Supongo que también en el momento en el que Maki aclaró que ella no tenía esta capacidad. Se creó un plan para que en este caso alguien pudiera protegerla. Lo que me pregunto es como Demonios Miwa llegó al campo de batallas. Supongo que la única opción posible es que Ui Ui la haya llevado ahí. Por otro lado también vemos que tanto Shoso como Ino aprendieron el dominio simple. Y también se encuentran tanqueando en este momento el dominio de Tsukuna. Algo que parece sencillamente espectacular. Lamentablemente a pesar de que todos estaban resistiendo como unos campeones. Observamos que la barrera de Yuji del dominio simple comienza a fracturarse. Algo que si lamentablemente para él comienza a recibir una gran cantidad de cortes por todo el cuerpo. De esta manera vemos como en efecto Itadori pierde una pierna por los cortes. Aunque en este punto se nos muestra una habilidad espectacular de Itadori. Ya que gracias a su técnica de sangre este es capaz de mantener conectada su pierna. Por lo que la vuelve a unir sin mucho problema. Mostrándonos una habilidad realmente impresionante. Además de que en este momento Itadori se percata de que los cortes se han detenido. Por lo cual se da cuenta que al parecer ha logrado sobrevivir al dominio de Tsukuna. Lamentablemente las cosas no serían tan sencillas. Ya que en este momento observamos que la flecha de fuego de Tsukuna con la cual acabó a Majuraga y a Yogo finalmente vuelve a ser activada. Mientras que también se nos revela el complemento de esta técnica. Ya que al parecer esta técnica completa se llama Cocina Abrir. Mientras que se nos deja la frase final del episodio. Las llamas mortales se preparan para atacar. Y así es de primera instancia la frase de Cocina en esta técnica. Podría estarnos confirmando que en efecto la técnica maldita de Tsukuna está basada en que este es un chef. Algo que sin duda alguna llama muchísimo la atención. Pero bueno la pregunta a esto es como Itadori va a sobrevivir a la poderosa flecha de fuego. Y creo que hay muy pocas opciones. Obviamente una de las más claras podría ser la llegada de un personaje importante como Yuta o Goujo para detener este poderoso ataque. Otra opción claramente es la intervención de alguien que se encuentre dentro del dominio. Como lo sería Shoso principalmente. Vimos que él estaba muy preocupado por Itadori. Así que veo bastante claro que Shoso llegue a sacrificarse para salvarlo. Y claramente otra opción también podría ser que el propio Itadori haga algo para contrarrestar el ataque. Ya que como dije al parecer se podrían estar guardando más habilidades de Yuji. Gracias al intercambio de almas que hizo con algún personaje desconocido. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede con todo esto. Sin duda alguna los próximos capítulos serán bastante intensos. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. Además de que voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros. Ya que GG Geraldo nos comenta. Claro no está Liz y ya su cuna comienza a remontar. Espero la pronta recuperación de Liz. A ver si así se voltean las cosas para el gallo Itadori. Esperemos que se recupere. Claro que sí. También Sergio Acosta nos comenta. Ojalá su cuna se quede sin energía maldita. Y el resto sea una pelea puño limpio. También Jacko Drums nos comenta. Por eso Yuta dijo que hicieron trampa. Porque lo más probable es que haya intercambiado cuerpo con él para aprender la técnica inversa. Y sí es bastante probable. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video. Y sin nada más por añadir. Adiós.